Tu lugar es a mi lado, hasta que lo quiera Dios. Hoy sabrán cuánto te amo, cuando por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro, de amar así sin condición. Y dándote mi amor te juro, cuidar por siempre nuestra unión. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre. Tú y yo en el bien y en el mal, y te demuestro cuánto te quiero. Amándote hasta mi final. Lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez. Y estar así de mano en mano, es lo que amor siempre soñé. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre. Tú y yo en el bien y en el mal, y te demuestro cuánto te quiero. Amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, seré para siempre. Amándote hasta mi final. Hoy te prometo, amor eterno, amándote hasta mi final. Amén. 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 Gracias.